Esta ciudad no es suficiente para el tour. Tras la voz humana, Pedro Almodóvar volvió a apostar por el cortometraje con Extraña Forma de Vida, su peculiar homenaje a las películas del oeste, mezclado con el melodrama marca del manchego y trufado de guiños a los maestros del western más clásico. Extraña Forma de Vida comienza con el mediático Pedro Pascal dando vida a Silva, un pistolero a sueldo retirado reconvertido a ranchero que cabalga al sol por el desierto de Tabernas mientras suena un fado de la portuguesa Amalia Rodríguez del mismo título que el corto en boca de un efebo ciego de Pasolini. Silva destaca por su característica chaqueta verde menta, directamente inspirada en la que portaba a James Stewart en Horizontes Lejanos, Bend of the River, de Anthony Mann, pero en esta versión del salvaje oeste de Almodóvar todo es mucho más vivo, más kitsch en el color, referenciando aquellas películas western que admira, más que de preocuparse por la época en la que se ambientan. Algo que ya nos advierten los colores saturados del cartel, donde las poses de los protagonistas son una referencia directa a Joan Crawford en Johnny Guitar y, por supuesto, a la serigrafía de Andy Warhol, Double Elvis de 1963. El personaje de Silva regresa después de dos décadas a Bitter Creek a rollo amargo para reencontrarse con su viejo compañero Jake, interpretado por Ethan Hawke. Jake ha dejado atrás sus días de pistolero a sueldo y ahora es el sheriff del pueblo. Se encuentra investigando el asesinato de su cuñada, con la que tuvo también un afer sentimental. El look de Ethan Hawke se inspira en el de Kirk Douglas, en dos películas de John Sturges, Duelo de Titanes y El último tren a Gunghill. En el reencuentro rápidamente nos damos cuenta de que los dos tienen un pasado juntos. Son ex amantes distanciados desde hace 25 años. Se han forjado nuevas vidas, vidas que incluyen esposas ausentes, amantes e hijos. Todo un melodrama al modo variano, con su característico artificio de telenovela, que va encrechendo pero nunca llega a explotar del todo. No insiste en la naturaleza ilícita del romance de Jake y Silva. El conflicto entre los dos hombres no tiene que ver necesariamente con salir del armario públicamente. Eso simplemente es un telón de fondo que introduce nuevas complicaciones para el dúo cuando se encuentran en lados opuestos de la ley. Porque la visita de Silva no está exenta de segundas intenciones, ya que su hijo es el principal sospechoso por asesinar a la cuñada del sheriff Jake. Con eficacia emocional, Almodóvar teje todo un mundo alrededor de Jake y Silva. Los dos actores aportan complejidad a un guión algo apresurado, con diálogos algo repetitivos que no terminan de cuajar y un desinterés total en cualquier personaje femenino que haya estado ligado a los personajes. Sin duda, algo sorprendente en El Manchego. El idealista personaje de Pascal se lleva la mayor parte de los diálogos expositivos, un personaje vulnerable y alegre dispuesto a reavivar su antiguo romance, mientras que Jake se encuentra amargado y endurecido por la vida. Se muestra más a la defensiva, arrepentido y parco. Sus silencios y miradas aluden a un muro emocional entre ambos hombres, como un reflejo de la película autobiográfica de Almodóvar, Dolor y Gloria. Silva bebe para recordar cada uno de aquellos 60 días que pasaron juntos. Jake, que rechazó la oferta de Silva de construir una vida juntos, hace tiempo que se abstuvo para olvidar. Sin embargo, en la cena se sirve un vaso, sucumbiendo de nuevo a la pasión con Silva confundido a negro, porque el erotismo más explícito se delega en sus homólogos más jóvenes, en un breve flashback que revisa un famoso momento de Grupo Salvaje de Sam Peckinpah. Esta sin duda es la secuencia más deudora con la firma de ropa que paga el corto y con un miscasting muy alejado de la dupla estelar, como si estuvieran más preocupados de rendir cuentas con maniquís de pasarela. Extraña forma de vida bebe del lenguaje establecido del género para desmontarlo conceptualmente. Y en este caso, con un objetivo muy claro, desmontar la heterosexualidad imperante en los personajes del western más clásico. Algo que ya se había atisbado sutilmente en títulos como Johnny Guitar de Nicolas Ray, con esa tensión no resuelta entre las protagonistas. En aquella secuencia de Río Rojo donde John Ireland le pedía a Montgomery Cliff comparar sus Colts. En la mencionada Horizontes Lejanos donde Rock Hudson interpreta a un jugador que prefiere la compañía de hombres. Pero sobre todo en la película Warlock, el hombre de las pistolas de oro, de Edward Dimitrick, donde la relación ambigua y emocional entre Anthony Quinn y Henry Fonda fue sin duda la que más le inspiró a Pedro Almodóvar para crear su propio western. El cortometraje no busca explotar las posibilidades del paisaje almeriense que popularizase Sergio Leone. Aquí solo están al servicio de transición narrativa. Almodóvar le interesa más lo que ocurre dentro de la habitación de los amantes, con paredes y cortinas, con la paleta de colores preferida del manchego. Almodóvar prefiere abstraerse con los detalles y objetos de la estancia de Jake. Como el viejo pañuelo de Silva, que Jake guardaba celosamente como recuerdo. Todo está filmado con un diafragma tan cerrado, brillante y sin claroscuros, que permite a Almodóvar embriagarnos con su habitual fetichismo por ornamentos religiosos y cuadros en consonancia con el periodo histórico que retrata. Se ven pinturas de Georgia O'Keeffe y Maynard Dixon, así como una fotografía de Lily Langtree, una socialité convertida en una famosa actriz de las primeras películas del oeste y que preside la estancia de Jake, mientras se sucede una de las mejores escenas del corto, quizá la más costumbrista y almodóvariana de todas, donde ambos protagonistas hacen la cama mientras discuten por haber sucumbido al deseo. Lo que lleva a un conflicto final en el que Jake tiene que elegir entre atrapar a su sospechoso o aprovechar esta última oportunidad de ser feliz. Pero el revolcón con Silva no le va a disuadir de su determinación por llevar a Joe, el hijo de Silva, ante la justicia. Este es el único secundario algo más esbozado que el resto, y que va ataviado como un trasunto de Bar Lancaster en Veracruz, con el que Jake peleará a puñetazo limpio en una secuencia deudora literalmente de Río Rojo, en la que el veterano director de fotografía José Luis Alcaine hubiese anhelado recrear la atmósfera de viento y arena perenne, como en la película Muda el viento de Víctor Eskström. Pero esta idea, que hubiese añadido un interesante contraste entre interior y exterior, se vio finalmente truncada por problemas de producción. La pelea culmina como exige el género, con un duelo. O mejor dicho, trielo al sol, elegantemente acompañado por la partitura hiscoquiana de Alberto Iglesias, que en su resolución acaba con la huida de Joe, dejando a un Jake malherido al cuidado de Silva. Un plano que sintetiza muy bien este western de Almodóvar y un guiño además a Brokeback Mountain, donde Jake no puede imaginar una vida doméstica con otro hombre, aunque Silva pueda ser su alma gemela. Con este final, volvemos al fado del comienzo, que remarca lo extraña que es la vida cuando uno da la espalda a sus propios deseos. En definitiva, es interesante ver a Almodóvar fuera de su zona de confort y dar rienda suelta a sus filias meta-western, pero por desgracia, extraña forma de vida se nos queda más como una mera curiosidad, al no dar la sensación de tener una historia lo suficientemente subversiva, fuera del romance central al servicio de las emociones, en esta historia melancólica y elegí acá. Pues vamos a ver, es un western, sí, creo que hay un plano que sale un caballo y tienen pistolas y hay algún tiro. ¡Vamos en Donosquino!